Seguimos acompañándoles en esta jornada de jueves cuando pasan siete minutos de la una y media de la tarde y como cada jueves lo vamos a hacer recomendándoles nuevos libros de la mano de Aura Tazón de Espacio Catigara. Muy buenos días Aura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida una semana más en esta sección entre libros en la que comenzamos como cada semana recomendando un libro que en esta ocasión es una guía turística también y que además viene editada en español y en inglés. Este Cantabria municipio a municipio. Efectivamente, acaba de llegar como novedad y pesa porque pesa. Y bueno, pues la primera guía de los municipios de Cantabria, bilingüe, está en inglés y en español. Acabo de abrir por la página de Ampuero, que no sé si se llega a ver. Y es un libro que combina el texto en dos columnas, español e inglés, con unas fotografías de cada municipio. La verdad es que el libro ha tenido mucho éxito, ya lo han pedido todos los municipios de Cantabria y ahora, por supuesto, también lo tenemos en las librerías y, por supuesto, en la librería Catigara no podíamos ser menos. Me acababa de comentar, Cristina, que los autores han estado aquí... Sí, Rocío ha estado en alguna ocasión. A Marta no la hemos podido tener porque siempre está muy ocupada, que es la encargada de los textos. Pero Rocío, si lo recuerdan los espectadores, sí que ha estado en alguna ocasión presentando las guías turísticas de algunos municipios, como por ejemplo Suances, que ya cuentan con su guía propia bilingüe. Y en este caso aparecen todos los municipios Cantabria. Efectivamente, 102 municipios que tenemos... Mira, acabo de abrir uno que nos gusta a ti y a mí, que es Astillero, que para eso vivimos por allí. Y es una guía completísima, breve, en la que todo el mundo puede encontrar su pueblo, realmente su municipio, ahí retratado. Porque está desde Santander y Torre la Vega, por supuesto, hasta todos los demás, hasta los municipios más pequeñitos. Muy curioso el libro, grande, como ven ustedes, pero merece la pena. Es un libro muy bien editado, muy bien trabajado y además la novedad de la tierruca de estos días. Es un libro de recuerdo, ¿no? También para tener ahí todos los municipios registrados, que la gente lo pueda tener en casa. Y en un momento dado, pues conocer, por ejemplo, festividades de los diferentes municipios, de cuándo es el día más adecuado para acercarse, porque se celebra una festividad. O qué visitar en ese municipio concreto, que muchas veces lo hablamos cuando pasa gente por aquí de algunos municipios, que nos vamos fuera con la idea de conocer y realmente no conocemos lo de nuestro propio municipio. Efectivamente, de hecho, en los últimos tiempos están saliendo cosas muy interesantes. Porque este es un repaso global a los 102 municipios. Pero tenemos también ahí a la editorial Contenidos, que sacó este año Cosas que hacer en Cantabria, Cuando llueve, libro muy recomendable aquí. Y el anterior, lo que fue un gran éxito, que era Secretos de Cantabria. Ya traeremos un día Secretos de Cantabria, si no ha venido Esteban por aquí. Sí, ha estado Esteban por aquí presentando los dos libros. Y claro, entonces ya, como bien sabrán los telespectadores, es un libro que ha levantado pasiones. Porque, claro, incluso en los propios cántabros hay muchas cosas que desconocemos por completo. Así que este tipo de libros son ideales no solo para regalar al que viene de fuera, sino también para tenerlo nosotros como libro de cabecera. Bueno, pues esa es la recomendación de esta semana para los mayores de la casa. Aunque en este caso los peques también pueden leer y buscar su municipio. Y además seguro que a muchos papis les ayudan a leer en inglés. Y vamos ya con las recomendaciones para los peques, que esta semana vienen con consejos, Aura. Sí, vienen con consejos, pero no consejos de cualquiera. Son consejos para niñas pequeñas, pero ojo, consejos de Mark Twain. Mark Twain le conocemos pues un poco por las novelas, pero era un hombre que tenía una capacidad crítica y satírica brutal. Tiene libros y escritos, los escritos irreverentes, por ejemplo, son francamente temibles y no dejan titere con cabeza y además con una gracia increíble. Y la editorial Sexto Piso ha sacado este librito que es de la colección Sexto Piso Ilustrado. Este libro lleva ilustraciones de Vladimir Radinsky y realmente les voy a leer algunos de los consejos para que sepan ustedes de qué hablo cuando digo que Mark Twain tenía un concepto un poco mordaz de la vida. Por ejemplo, les voy a leer lo que dice Mark Twain con respecto a cómo deben portarse con las madres. Dice, consejo a niña pequeña, si tu madre te pide que hagas algo, no está bien decirle que no. Es mejor y más conveniente darle a entender que harás lo que te ordena y después proceder con discreción según tu sabio criterio. O sea, dar la razón y luego ya decides si lo haces o no. También ya que seguimos, porque como los que lo están viendo son los adultos, también tenemos aquí otro consejo. Recuerda que debes sentirte agradecida a tus padres por el alimento que recibes y por el privilegio que te otorgan de quedarte en casa cuando finges que estás enferma para no ir a la escuela. Por eso debes acatar sus pequeñas injusticias, complacer sus caprichitos y tolerar sus pequeñas manías mientras no te arten demasiado. Es todo un poco así y bueno, no sigo porque merece la pena coger el librito que está muy divertido. Nos va a hacer sonreír y nos va a hacer recordar también lo que nosotros hacíamos de pequeños. Cuando éramos pequeños. Sí, aunque a lo mejor alguno hay que dice, mejor no se lo enseño. No voy a ser que tomen buena nota de estos consejos. No es cuestión. Pero bueno, la verdad es que es un libro que merece la pena con la pluma y la firma de Mark Twain y una visión bastante gamberra de la vida. La semana pasada dimos un pequeñito adelanto, Aura, de la presentación que vais a tener hoy a partir de las 8 de la tarde de este libro que tenemos por aquí de Ronin, del que luego vamos a ver cómo invitáis a la gente desde Espacio Catigara para que acude esta tarde. Pero quiero que me cuentes de manera breve el argumento de la novela porque Aura ya me lo ha contado a mí unos días antes y me parece súper interesante y probablemente algo que no conozcan de la historia de nuestro país. Efectivamente. Yo la verdad es que me quedé un poco sorprendida cuando vi de qué iba esta novela. Y es que nos habla de la aventura de una expedición de samuráis, así como lo oyen, de samuráis, que desembarca a principios del siglo XVII en España. Igual que los españoles en aquella época, como todos los europeos, iban a descubrir mundo y a cumplir misiones y hazañas en lejanas tierras, también los japoneses iban a descubrir mundo. Se conoce. En esa ocasión no llevaban la cámara de fotos, sino que debían de llevar sus sables katanas y a todo su séquito. De hecho, después me he enterado de que hay un pueblo en Huelva en el que hay muchísima gente que se apellida Japón, que tiene incluso rasgos orientales. Y es que parece ser que esta expedición de japoneses, bueno, habrá que preguntarle al autor si fue esta expedición en concreto de japoneses, que se quedaron. Decidió el jefe quedarse y se quedaron todos. Entonces, Ronin nos cuenta, es una novela histórica de aventuras en las que dos guerreros quedan unidos por el mismo destino. Un soldado español de los tercios de Flandes, que se ve envuelto en una trama compleja de venganzas, y un samurái que en realidad deja de serlo. Eso es lo que da título al libro. Y es que cuando un samurái perdía una batalla, un general que perdía una batalla en el Japón feudal, que además estaba en ese momento con un montón de guerras por el poder, luchas entre distintas banderías, perdía uno la batalla y tenía que hacerse el suicidio ritual. Y en este caso, cuando está a punto de hacerlo, su señor se lo impide y le dice que no. Que aunque no pueda cumplir con la obligación que el honor le impone, más importante es que dé la vuelta al mundo, si es preciso, pero que consiga atrapar al traidor y vengarse. Y ahí, en esa búsqueda de ambos dos, se cruza el destino y resulta que, según cuenta la novela, se van a meter en un montón de aventuras y de líos con una documentación histórica exhaustiva y resulta que el enemigo al final es el mismo, todo está relacionado con la misma trama política. Merece la pena venir a ver esta tarde a Francisco Narla, que además viene desde Vigo, lo edita a temas de hoy, que es uno de los sellos del grupo Planeta, viene avalado también por una publicación anterior, Asur, en la que se trataba del tema de los ataques vikingos a la costa de la muerte. Y yo creo que merece la pena que venga la gente a conocer a este autor, porque hay muchas preguntas que yo le quiero hacer, desde luego. Así que, esta tarde a las ocho, en la librería Catigara, en la calle San Luis, Ronin, de Francisco Narla. Vamos a ver cómo invitáis ese espacio Catigara desde vuestra web a toda la gente para que acuda esta tarde a partir de las ocho. Han preparado un vídeo que les recomiendo, no se pierdan. Debes huir, te convertirás en un guerrero sin un señor, en un robo. Dedicarás lo que te reste de vida a encontrar al traidor. ¿De dónde sacáis, Aura, las ideas para hacer estas presentaciones de todos los autores y todos los libros que pasan por Espacio Catigara? Hay que darle a la imaginación. Y además, Javier, mi hermano y socio, es un fenómeno con una cámara de aficionado en la mano. Y cada vez se está superando más. Se está poniendo cada vez el listo más alto, ¿no? Preparados para el book trailer del mapa perdido, el próximo libro de nuestra editorial, que está quedando de miedo. O sea que... ¿A quién le recomendamos acudir esta tarde? Por lo que tú has leído del libro, por la historia, a quién se la... Aunque invitamos a todos a que vayan y a que conozcan a la autora, Francisco Narla, ¿a quién se la recomendarías? Porque sabes que sí que le va a gustar esta novela. Bueno, por supuesto, a todos los que sean aficionados a las novelas históricas, también al libro de aventuras, y también, por supuesto, a la gente a la que le resulta atractivo lo oriental, lo japonés, a todos los aficionados a las artes marciales japonesas, les puede gustar porque está bastante bien ambientado también el Japón. El libro empieza en Japón, empieza en un asalto a una fortaleza japonesa. Entonces, está muy bien esa ambientación y logrado también el choque de culturas, ¿no? En general, yo creo que a todo el mundo, pero bueno, en particular, yo creo que le puede gustar eso a la gente a la que le gusta la novela histórica, a la gente que tiene curiosidad por hechos insólitos que ni se nos pasaba por la cabeza que pudieron suceder, y sí, también, por supuesto, a la gente aficionada a lo oriental y al mundo japonés en particular. Antes, mientras nos presentabas el libro, ponía a nuestra compañera Cristina en pantalla esa invitación que habéis sacado también en la web de Katigara. ¿Es necesaria la invitación ahora o puede acudir quien quiera hoy a las 8? Puede acudir quien quiera. Ahí estamos viendo la invitación. Quien quiera a las 8. Esa es la invitación que ha preparado la editorial Temas de Hoy del Grupo Planeta para repartirlo de manera cibernética. Así que nada, es una invitación, pero evidentemente no va a haber problema, es gratis la entrada y pueden ustedes venir sin ningún problema, que ahí vamos a estar. Bueno, pues un montón de preguntas para Francisco Narla. La semana que viene nos cuenta si esos Japón que hay repartidos por Huelva vienen de esta expedición Samurai.